Laura Flores rompe en llanto al abrir su corazón sobre sus hijos. La actriz confiesa el malestar que le causó dejarlos en Estados Unidos. La actriz y cantante se mostró muy vulnerable y emotiva al hablar de sus hijos en sus redes sociales. La mexicana que vive en Texas reveló que tuvo que separarse de sus cuatro hijos mayores, quienes se quedaron en Estados Unidos para seguir sus estudios y proyectos personales. Laura Flores contó que fue muy difícil para ella tomar la decisión de dejar a sus hijos, a quienes considera su razón de vivir. Yo soy una mamá muy presente, muy al pendiente de mis hijos. Ellos son lo más importante para mí. Son mi motor, mi todo, dijo la actriz entre lágrimas.